El gobierno de Venezuela y la oposición se sientan de nuevo a dialogar en Ciudad de México en una segunda ronda de negociaciones que se prolongará por tres días. La hoja de ruta de estos contactos con la mediación de Noruega se estableció ya en el primer encuentro en agosto en que ambas partes firmaron un memorando de entendimiento. Previo a esta nueva cita, Nicolás Maduro anunció que la delegación oficialista presentará un petitorio firme exigiendo el levantamiento de todas las sanciones económicas. La oposición liderada por Juan Guaidó, por su parte, llega a la mesa de diálogo tras la liberación del político Freddy Guevara y el reciente anuncio de que participarán en las elecciones regionales de noviembre. Y queremos ampliar la crónica, lo hacemos con el periodista de Deutsche Welle en México, Aitor Saez. Vamos a encontrar a mi colega. Aitor, una de las condiciones del mediador en Noruega ha sido el secreto de las negociaciones. ¿Pero qué más ha podido recoger tú de las prioridades que ponen las partes ahora mismo en la mesa? Sí, en efecto, se sabe muy poco o nada, al menos en público, pero fuentes cercanas a las negociaciones nos han avanzado que estos días se centrarán en el punto de la protección económica, dada la urgencia de acuerdos humanitarios. La oposición planteará, pondrá sobre la mesa un incremento del número de vacunas, mientras que el gobierno podría pedir que se libere la asignación del Fondo Monetario Internacional. Pese a esos avances, las fuentes consultadas coinciden en que los diálogos se pueden alargar incluso por muchos meses. Además, indican que las elecciones regionales son una limitante, ya que aumentarán la tensión y esto hará que ambas delegaciones estén menos dispuestas a hacer concesiones. Por eso, se espera que no sea hasta después de noviembre de esos comicios cuando se negocie el grueso en estos diálogos y se pueda llegar a posibles acuerdos. Nicolás Maduro tiene graves problemas de financiación y la ayuda llegó sorpresivamente del FMI. ¿Qué más sabemos de este préstamo? Sí, justo el día después de iniciarse formalmente estos diálogos, el FMI asignó a Venezuela 5.100 millones de dólares, un crédito similar al que le había negado en marzo del año pasado al desconocer al gobierno de Nicolás Maduro. Ese monto daría un respiro a las arcas públicas que volverían a los niveles de 2013 cuando Maduro llegó al poder, según los reportes del propio Banco Mundial. Sin embargo, el gobierno todavía no puede hacer uso de esos fondos porque tiene que ponerse al día con la información sobre la salud financiera del país. Durante esta semana, Maduro se ha centrado en insistir en que se devuelva el oro del Banco de Inglaterra, ahora en manos opositoras, pero esta inyección de liquidez del FMI podría ser incluso más valiosa para esas finanzas. En ese sentido, también fuentes consultadas aseguran que por primera vez el chavismo se sienta a negociar con necesidades ante esa urgencia económica. Aitor Sáenz, muchas gracias, en Ciudad de México.